Algo huela podrido en Benidorm. Desaparecen del dial de la TDT Nitro. Explora la sexta 3, 9 y la 7. AXN se quedará en plataformas de pago, al igual que pasó ya con la MTV. En la Comunidad Valenciana, la señala negro del canal Now que todavía sincronizamos en nuestros televisores es la demostración de que la televisión en la Comunidad se ha gestionado mal, muy mal. Las frecuencias se adjudicaron sin seguir criterios de objetividad. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo que ha anulado las concesiones tras el recurso presentado por la primera televisión privada de la Comunidad, Tele-Elch, que quedó fuera de toda lógica, excluida del concurso. Se prevé que antes de finalizar 2014, a principios de 2015 a lo sumo, debe de haber un nuevo reparto de frecuencias. Se puede afirmar que el fracaso del modelo televisivo valenciano es evidente, pero no con el mismo resultado en todas las comarcas. Mientras que en Las Riberas o en Lorto, Rivera Televisión y Levante Televisión, por ejemplo, mantienen una programación digna, buena parte de ella en Valenciano y con un mercado publicitario fidelizado, en La Marina, en cambio, Noticias TV no encuentra otra salida para su futuro que convertirse en un partido político. Ahora voy a dedicar el resto de mis días, además, es que me encanta, a encontrar la forma de que todos estos sinvergüenzas, vividores, chantajistas y pervertidos de lo ajeno paguen sus deudas con todos esos empresarios que, como yo, dejaron en la estacada. No nos merecemos, ni un día más, a este grupo de garrapatas a los que vendría, mejor que a nadie en este mundo, una inmensa cura de humildad. Y que todos terminaran trabajando como hacemos el resto de mortales. Cuando se otorgaron las licencias de televisión en 2005, en Benidorm fueron a parar a manos de 43TV, Unedisa Telecomunicaciones y Telenoticias, que comercializó su señal con el nombre de Noticias TV, todavía operando en nuestra ciudad. Telenoticias era propiedad de Leopoldo Bernabéu y el empresario de la construcción Fernando Moragón. Para que una televisión de beneficios es necesario contar con el apoyo de sus anunciantes. Bernabéu tenía experiencia publicitaria gracias a sus diarios gratuitos, si bien, al parecer, obtenía el compromiso de sus anunciantes por métodos poco ortodoxos, como la amenaza y la extorsión a políticos y empresarios. De hecho, fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por injurias y ofensas. 46.000 ejemplares en la calle, el doble que la información, por mucho que digan, y te lo más, a ellos por la noche le devuelven el 20%, que eso va a cerrar ya las provincias, por si no lo tienes claro. Además del diario de Valencia. Si yo me tenga que conformar con un intercambio de entradas, oler, cuando alguien podría venir aquí con un poquito de vista y decir, toma, cuatro o cinco kilos, venga, pecata, minuta, pero ole sus cojones, si yo cuando sea alcalde haré lo mismo, lo mismo y lo multiplicaré por dos, intentaré, sin que se me vea el plumero, para que vea si son cortos los políticos de venidos. Sabiendo que sabemos, porque saben que sabemos, o por lo menos saben que sé, puede ser que sepamos otras cosas, coño. No cuesta tanto decir, oye, vamos a ver, vete a ver a Leopoldo, hazle un buen contrato de publicidad, porque el hombre se gana la vida así. Y ya está. Y ya está, si yo no soy un mafioso. Joder, pues no hay 100 kilos. Me cago en Dios, no queráis ganar tanto, hostia. No te digo así. Digo a todos, porque tú al fin y al cabo eres empresario. No queráis ganar tanto, coño, venir aquí y decirle a los medios de comunicación, por lo menos a mí, yo defiendo mi tarta que para eso soy el líder, ¿me entiendes? Oye, toma, cuatro o cinco kilitos. Y todo seguiría igual si no hubiera estallado la crisis económica. Los planes de ajuste, los recortes, la caída del sector de la construcción y con ella la quiebra de miles de empresas, salpican a los medios de comunicación. Noticias TV no será una excepción. Leopoldo Bernabéu ve cómo su imperio midiático en la provincia de Alicante se desmorona. Los medios escritos están abocados al cierre y sus empresas cuentan cada vez con menos recursos. La única solución será centrarse en la televisión. Acostumbrado a un alto nivel de vida, Leopoldo Bernabéu no puede atender a los pagos comprometidos por sus sociedades. No le queda otra que capear el temporal como pueda y esperar tiempos mejores. Para ello, la solución es dejar morir las empresas y traspasar la licencia a una nueva donde él no figure como propietario, pero sí que le permita maniobrar a su antojo. Como en tantas ocasiones, la ingeniería fiscal y societaria da sus frutos. Nace así Masterplan 2011, actual explotadora de la señal de Es Radio en Benidorm y, al parecer, empresa a través de la cual se realizan determinados cobros y pagos de noticias TV. Masterplan 2011 se queda con la tarea administrativa y la señal, pero no con las deudas. Por eso, sus antiguos trabajadores y proveedores siguen sin cobrar y Bernabéu permanece en pantalla a base de ingeniería financiera y una caja B, en negro, que escapa del ojo de tribunales y hacienda. Bernabéu está obligado a apurar al máximo el tiempo de explotación de la señal televisiva. Un nuevo concurso para la adjudicación de frecuencias, que es lo que sucederá en unos meses, está vetado para él, al haber sido declarado insolvente por el tribunal. A Leopoldo Bernabéu, el negocio televisivo se le acaba y ahora solamente le queda una salida para seguir siguiendo alguien en Benidorm. Es evidente que si uno quiere entrar en el ayuntamiento se va a encontrar con una cantidad de porquería de tal nivel que no es malo que vaya ensayando lo que es barrer toda la mierda que hay en el ayuntamiento. ¿Qué quieren que les diga que ustedes no sepan? Por lo tanto, no se sorprendan si este programa, Ciudadanos por Benidorm, que a la postre, y si ustedes quieren, será la plataforma política que también lidere el ayuntamiento de Benidorm el año que viene, en mayo, pues habrá mucha mierda que quitar. Por lo tanto... La televisión es la mejor plataforma mediática en la actualidad, pese al avance de las redes sociales. Mientras que en Internet, Bernabéu debe competir no solo con la verdad, sino también con todos los enemigos que se ha creado a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación, en la televisión no tiene rival. Él es quien dirige y decide lo que se emite. No acepta en sus tertulias tratar desde el prisma crítico su iniciativa política. Sigue haciendo lo que hasta ahora le ha permitido sobrevivir. La manipulación, el insulto, la grosería y el chantaje. Madre mía, cuando haya que limpiar y desinfectar el despacho del alcalde. Eso sí que va a ser duro. Ahí va a hacer falta amoníacos y del fuente. ¿Y qué les digo de la limpieza del salón de plenos? ¿Saben ustedes toda la pocilga que se sienta ahí? Imagínense. Pero bueno, vamos a... Que un grupo de ciudadanos Benidorme estime oportuno crear un partido político para luchar contra posibles casos de corrupción, mala gestión de los recursos, para mejorar, en definitiva, la vida de las mujeres y hombres en nuestra ciudad, es lícito y hasta conveniente para la salud democrática de la ciudad. Ahora bien, cuando el partido que se crea se pone al servicio de los intereses económicos particulares de un solo individuo, condenado en reiteradas ocasiones por los tribunales y cuyo mejor argumento es el insulto, habrá que pensar, parafraseando a Hamlet, que algo huele a podrido en Benidorme.